¡Viva la familia! En el barrio San Luis de la Comuna 1 de esta ciudad, los más pequeños recibieron en su novena a Rufino y su presencia allí fue motivo de mucha alegría y complacencia, todo debido a la petición que hiciera la propia comunidad de este sector popular de Barranca, Bermeja. Vino Rufino porque fue una petición que se hizo para que nos hicieran muy felices hoy en estas navidades. Sabemos que Rufino no es un protagonista, pero es un personaje muy importante para que los niños les den un conocimiento sobre su educación. Sí, están mejor dicho del respeto, ellos están emocionados con todo, ya les hablé que él venía a darles una charla sobre respeto, sobre comportamiento, sobre todo los valores que se han perdido. Sí, entonces ellos ellos los tienen pero motivados, por eso se hizo esto, aprovechando que están en vacaciones para que ellos pudieran estar aquí también. Y agradecido con ustedes que nos hicieron parte de la petición para estar aquí dando esa alegría, esos niños como ustedes lo están viendo, están demasiado contentos, muy motivados y nosotros también. Con el apoyo de la Escuela de Artes Las Tablas, Rufino llevó su mensaje de antihéroe para hacer conciencia especialmente en el cuidado del medio ambiente. Esta es una novela que se está haciendo, se hace ya más de 16 años aquí en el barrio a nivel familiar, es una novela sin política, sin ánimo de lucro, solamente para hacerlos sentir felices a ellos. Es una obra social que se está haciendo hace muchos años y hemos querido divulgar esto para que ustedes tengan conocimiento, que aquí también se está haciendo esto y ustedes también nos puedan colaborar. Con esta visita al barrio San Luis por parte de Rufino, la Navidad allí abrigó con cariño y especiales afectos a todos los asistentes, a sus novenas, pero especialmente a los más pequeños que se gozaron este personaje de Enlace Televisión, la televisión que está más cerca de ti. ¡Rufino! 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 ¡Rufino!